Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Blanca Meraz y en esta ocasión les traigo una partida con los integrantes de mi clan, con los decanos de mi clan pero primero les voy a dejar un TikTok que hice, un video que edité para mi TikTok donde ustedes me pueden seguir, ya casi somos mil seguidores y bueno aquí se los dejo para que los vean bueno el inicio de ese video, bueno lo hice con el finde para que ustedes conozcan un poco más a mis decanos del clan y ya pues ahí les puse como que el ID y el rango en el que, bueno unos los puse en el que están y en el que llegaron entonces este, después de grabar ese video nos pusimos a jugar algunas partidas y aquí se las voy a dejar, creo que no se escucha nada sobre la voz de ellos y creo que mía tampoco pero eso es bueno porque gritamos mucho entonces aquí les dejo el video para que ustedes lo vayan viendo y también para que me sigan en TikTok que estoy como Blanca Meraz, en cualquier red social estoy como Blanca Meraz tengo Instagram, tengo Facebook, tengo mi página de Facebook y... ¿qué más tengo? pues sí, en Instagram me subo muchas fotos barato y en TikTok pues muchos videos cortitos y... sí amigos para que estén pendientes ahí a todo lo que suba bueno, yo lo queé mi teléfono entrando a la partida porque pues sí, es muy lento y aparte me salta la parte donde está el inicio de todo eso no me sale en el modo combate mortal y tampoco me deja elegir armas así me da la que le dé su regalada gana entonces les voy a dejar esta partida para que ustedes la vean con los decanos de mi clan para que vean como jugamos mal cuando estamos juntos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.